Estoy contento Estoy gozando Estoy contento Estoy gozando Para mi gente Sigo cantando Para mi gente Sigo cantando Porque por ello Hoy yo soy grande Porque por ello Hoy yo soy grande Por eso Otra vez Y vuelvo Otra vez Y vuelvo Otra vez Que bueno Otra vez Y vuelvo Otra vez Y sigo y sigo Otra vez Y sigo y sigo Otra vez Y sigo y sigo Otra vez Y tiro y tiro Otra vez Y tiro y tiro Otra vez Y tiro y tiro Otra vez Y tiro y tiro, otra vez Y tiro y tiro, otra vez Y tiro y tiro, otra vez Que conmigo no puede nadie Que yo soy grande Me gusta eso Hay mucha gente que a mí me tiran Hay mucha gente que a mí me tiran Y que han querido arruinar mi vida Que era conmigo nunca han podido Porque del huevo yo soy querido Y por eso voy a otra vez Y vuelvo, otra vez Y vuelvo, otra vez Que bueno, otra vez Y vuelvo, otra vez Que bueno, otra vez Y sigo y sigo, otra vez Y sigo y sigo, otra vez Y tiro y tiro, otra vez Y tiro y tiro, otra vez Y sigo y sigo, otra vez Y vuelvo, otra vez Que bueno, otra vez Que bueno, otra vez Y tiro y tiro, otra vez Y sigo y sigo, otra vez Y tiro y tiro, otra vez Y sigo y sigo Bueno y aunque yo sé que A la guayaba madura es que me tiran su piedrecita ¡Huesito de cunga! Bueno señores, ustedes saben Que a este negro le tiran muchas piedras Pero no han podido nunca conmigo Ni van a poder Porque son mi gente que me tienen ahí Ellos son los que saben de este nombre Y por eso yo le digo Aquí está su Mayimbe de nuevo Gracias, muchas gracias Que Dios le bendiga Hoy, mañana y siempre Vamos, 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 vamos Que Dios bendiga toda mi gente Que Dios bendiga toda mi gente Porque conmigo hay estado siempre Porque conmigo hay estado siempre Y yo por ello sigo caliente Y yo por ello sigo caliente Y por eso Otra vez Y vuelvo Otra vez Que Dios bendiga toda mi gente Y luego Que Dios bendiga toda mi gente Y luego No hay sino Gracias por ver el video.